Yo sé de un rey que en el exilio vivió Yo sé de un rey que en el exilio vivió Los españoles que le esperaban ya Querían que su rey pudiera regresar Los españoles que le esperaban ya Querían que su rey pudiera regresar Pues en su ausencia el mal se propagó Otro monarca eso no usurpo La democracia en nuestra patria entró Rolviendo los cimientos de nuestra tradición La democracia en nuestra patria entró Rolviendo los cimientos de nuestra tradición De nuestras leyes Dios desapareció Y la familia desunida quedó Pornografía, drogas y corrupción Los tiranos creyeron ganar la situación Pornografía, drogas y corrupción Los tiranos creyeron ganar la situación Pero aunque daban gente con ilusión Que no aceptaban tan grande traición Un estandarte fueron a enarbolar El reinado de Cristo quisieron restaurar Un estandarte fueron a enarbolar El reinado de Cristo quisieron restaurar Alegítimo rey se requirió La reconquista de nuevo comenzó Con valentía, ardor y caridad Nuestra España estaba dispuesta a luchar con valentía, ardor y caridad, nuestra España estaba dispuesta a luchar. No ves a cañas nuestro rey realizó, por eso el triunfo la Virgen le otorgó, la libertad, la justicia y el honor, la fe de nuestros padres de nuevo resucionó. La libertad, la justicia y el honor, la fe de nuestros padres de nuevo resucionó. ¡Gracias!